En atención a los méritos que en él concurren a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social y previa deliberación del Consejo de Ministros, Su Majestad Rey concede la medalla del mérito en el trabajo en su categoría de oro a don Rafael Nadal Parera. Para mí es un verdadero honor recibir este premio, esta medalla, que encarna los méritos al trabajo. Yo durante toda mi vida, mi carrera, desde que era muy pequeñito, siempre he tenido una dedicación máxima a lo que me he dedicado. En cualquier cosa que hago siempre intento dar el máximo y sin duda creo que ha sido una de las claves del éxito de mi carrera deportiva. O sea que nunca me imaginé recibir una medalla así en un lugar así tan importante como este para nuestro país. O sea que muy agradecido y nada, esperemos que este tiempo que últimamente está siendo un poquito más de altibajos para mí, pues con el trabajo de cada día, que es lo que estoy haciendo, pues se pueda recuperar la estabilidad y otra vez la senda hacia la victoria. O sea que muchas gracias a todos por venir. Gracias.